El proyecto surge por necesidad propia, tenemos dos perritas chiquititas que no nos dejaban entrar en ninguna playa, estaba prohibido por ordenanza llevar los perros a la playa y nosotros pensamos que en vez de prohibir había que regular y generar un ámbito especial para no molestar a los que no tienen perros, que esté todo bajo control, la parte higiénica, la parte sanitaria y el comportamiento, así que lo pensamos, lo soñamos y lo llevamos a la práctica hace dos años. Carpa, sombrilla y si no el acceso simple que es abajo, es en lo público, que cobramos un mínimo y pueden usar todo lo que tendría que ser para ellos. ¿Cuánto son los precios que manejan para alquilar una sombrilla o una carpa? Y entre 600 y 1000 está todo, más que nada todo incluido. ¿Por día o por quincena? Por día. Ella es Renata. ¡Hola Renata! ¡Séntate! Está entrenada, contanos eso que la mamá está entrenada. Sí, entrenamos los domingos en una escuela de acá de Mar de Plata que es La Jauría y bueno, venimos a la playa, la playa pet friendly. ¿Qué piensas de esta posibilidad de tener un balneario donde poder traer a tus mascotas? La verdad me parece increíble porque para muchos que queremos los perros, no nos gusta dejarlos solos en casa. La verdad que haya una playa que admitan mascotas está buenísimo. Todo lo que está armado como para que los perros la pasen de la mejor manera posible. ¿Cómo la está pasando Kiva? Al principio tuvo miedo. Ahora está un poco nervioso. Ahora está mejor. Se va allá al mar y ya está, se le fue todo el miedo y empezó a jugar con los demás perros. Contame, ¿cómo se les ocurrió el tema de los juegos? ¿Con quiénes consultaron para armar el lugar? Bueno, mi señora es bióloga, así que se encargó toda la parte de higiene, de controles sanitarios. Ella empezó a pensar un poquito en eso. Yo soy publicista, así que empezamos a volar un poco con la creatividad, la ola gigante, la tabla de surf, las hamacas para los perros, el servicio de agua, el pipirum, que no es el baño, es el pipirum, donde ellos bañan, hacen pipí, sienten el dolor de otros pipí, siguen haciendo ahí y si hacen en otro lado se limpia con unas palas y unos kits de limpieza y se desinfectan. Así que todo eso, la plaza, el sub y baja, el tobogán, la escenografía de fotos y la pileta es lo que convierte esto no solo en una playa, sino también en un parque de diversiones. ¡Gracias!